¡Gracias! 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 Eso es mal, cántame, sobramos de borracha En el día de la mañana, solo en el día Sabemos que nos amaremos mal Somos mal, que no ser justo, no es justo Le damos a menos mal, que no se logramos La chica, maldita, la turba Vamos a ser mal, vamos a ser mal She's mad, st slack Vamos a ser mal, pero vamos a ser mal Vamos a ser mal, que no se logramos La chica, maldita, la turba La chica, maldita, la turba Vamos a ser mal, que no salga Nos vamos a ser mal, que no sale Nos vamos a ser mal, que no sobrar Non se ja, no es justo No es justo, no es justo Le damos a menos acá, no es justo Ni auto no es justo Ni arriba, pues tu fueras, ganaba A la cena Umнь Un ¡Está buena calorcita!